Respuestas de un extraterrestre de la galaxia de Andrómeda. La primera reunión ocurrió por casualidad, de noche, en la costa de Brasil en un lugar frecuentado por pescadores en las noches. La conversación comenzó con normalidad, sin que me hubiera dado cuenta en un primer momento quién era él. Durante la conversación, quedó claro que era una persona ajena al planeta Tierra. Las primeras preguntas y respuestas en esta serie eran muy en general. Después de algunas reuniones, las preguntas ahora tienen una connotación más objetiva. Su imagen ha sufrido transformaciones a través de los años ya que esta era sólo una ilustración de referencia. Esta imagen colocada en el mes de abril del 2015 es la correcta apariencia de nuestro amigo Mitty. Así puede ser reconocido por cualquiera en caso de un futuro posible contacto. Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda, Video 1, 10 de septiembre del 2010. ¿El planeta Tierra estará experimentando una transformación en el futuro cercano? Sí, la Tierra está en el umbral de un cambio de era. Todos los planetas con la posibilidad de colonización han definido sus épocas de desarrollo y de los cambios cíclicos. ¿Cuál es el origen de los seres humanos de la Tierra, y cuándo inició realmente? El humanoide de la Tierra es un compuesto de varias razas de humanoides que fueron transferidos de otros planetas que cambiaron era, permitiendo el desarrollo en la Tierra que estaba al principio de una era madura para la colonización por humanoides. La Tierra tiene muchos ciclos de experiencias humanoides, desde el periodo Cretáceo, hace unos 65 millones de años. Hay muchas referencias en el folclore doctrinal que menciona estos hechos, como los exiliados de Cape Barrala, los descendientes de Anunnakis, etc. De hecho, todos los diferentes grupos étnicos encontrados hoy en la Tierra provienen de diferentes lugares del universo para vivir y prosperar en esta época que está terminando ahora, viviendo en el planeta Tierra con el único propósito de integración en una comunidad más grande. Al igual que la Tierra, hay cientos de millones de planetas que sirven como cuna de civilizaciones humanoides. ¿Puede el ser humano de la Tierra ser transferido a otro planeta? Sí, cada planeta tiene una radiación específica en su estado de desarrollo, llamado por algunos Aura, para que sea más fácil de entender. Este campo de radiación permite a humanoides sintonizados en la misma frecuencia que se sientan atraídos a encarnar en estos planetas dentro de los grupos étnicos más cercanos a su vibración. Los historiadores están fascinados de los mayas, aztecas, incas, egipcios, sumerios, los vedas, y otras civilizaciones que han expresado un increíble conocimiento de ingeniería, astronomía y matemáticas, esto puede ser explicado con este principio. Razas humanoides que, debido a su frecuencia, ya no resonaban con el planeta Tierra, fueron transferidos a un planeta cuya resonancia los atrajo para reencarnar en otros grupos étnicos más desarrollados en ese momento. Los descendientes de estas razas que habían quedado en la Tierra son en realidad cruces entre la raza y nativos originales, y estos grupos no estaban en la frecuencia adecuada para la transferencia en ese momento. ¿Qué pasó con los animales que se extinguieron en el planeta en esta era? Durante las diversas épocas de la Tierra, muchos tipos de animales fueron reubicados por sus respectivas frecuencias para renacer en otros entornos. El ejemplo más reciente es que Barra, los dinosaurios no fueron exterminados por un cataclismo generalizado, como pretenden explicar los científicos, hace aprox. 32.000 años, algunos se extinguieron tan recientemente como hace apenas unos siglos atrás. Había millones de reptiles gigantes en el planeta. Y la gran mayoría de ellos fueron literalmente llevados por pastores galácticos, muy parecido a como los pastores de aquí en el planeta Tierra cambian sus rebaños de lugares para pastar. Explicando, los animales irracionales son grupos étnicos colectivos, y ninguno tiene su propia identidad como individuo. Ellos necesitan ser supervisados y trasladados de un lugar a otro en consonancia con la realidad vibracional de sus etnias. Los dinosaurios siguen vivos y activos en otros planetas, que son más propicios para su supervivencia. ¿Por qué los arqueólogos encontraron tan pocos especímenes fósiles, si había millones de ellos caminando por aquí? No deberíamos encontrar huesos de dinosaurios en todas partes con facilidad. Esto se debe al hecho de que esos pocos encontrados en las excavaciones habían muerto de causas naturales antes de la transferencia en masa, que ocurrió en el último ciclo de pasaje en la Tierra y fueron enterrados aquí como evidencia de que habían poblado ese mundo en épocas anteriores. También en relación con los animales, algunos se han ido, pero otros empiezan a adoptar el planeta como conducente para su grupo étnico y habrá muchas nuevas razas de animales en la Tierra. Rutinariamente ustedes tienen noticias de nuevas especies que aparecen por primera vez en los círculos científicos. ¿Quién se ocupa de estas transferencias y de la colonización? Hay muchas comunidades de alienígenas, ahora miles de años por delante de la Tierra en la tecnología y el desarrollo. ¿Podrían imaginarse cómo va a ser la tecnología en mil años? Estas comunidades galácticas están dedicadas a la armonización. Ustedes han oído que en un hogar que quieran arreglar, todo tiene que estar en su lugar. Si pones una estufa en el dormitorio y una cama en la cocina, habrá un desastre que genera malestar general. Una nebulosa, galaxia, o planeta, funcionan de la misma manera. Los animales que no son inteligentes tienen que ser transferidos y gestionados por entidades inteligentes. Figuras populares como elfos y gnomos, conocidos como agentes de la naturaleza, tienen un fondo verdadero, porque podrían ser extraterrestres avistados durante la recolección de plantas, animales y minerales en los viejos tiempos. Los extraterrestres que nos visitan a menudo, ¿por qué vienen? ¿Son realmente interesados en nosotros o qué? Mire, la Tierra es visitada y monitoreada desde hace mucho antes de la transferencia del primer humanoide aquí. Cuando los mamíferos, las razas inferiores y los primates eran capaces de adaptarse a las nuevas condiciones en la Tierra, humanoides con inteligencia e individualidad fueron traídos para colonizar el planeta. Esto fue sólo posible cuando la condición particular del planeta proporcionaba una colonización de este tipo. No hay un eslabón perdido que los científicos buscan porque no había ninguna relación entre los simios y los hornos sapiens. Cuando el planeta se encontraba en el momento adecuado para la colonización, muchas etnias fueron transferidas automáticamente por sus frecuencias vibratorias a las regiones del planeta que más se parecían a su hábitat en los planetas de origen. ¿Cómo viajan estos extraterrestres tan vastas distancias para sus investigaciones y operaciones tan fácilmente? Bueno, lo único que puedo decir, no mediante el uso de tecnología de cohetes, como en la Tierra. Las naves de transporte se transfieren desde un punto a otro en la nebulosa, a través de túneles y portales en el tiempo. Para explicar esta tecnología en pocas palabras, imagine que tiene una paja. Desde un punto a otro, la distancia sería muy grande y si tuviera que pasar por ella, serían miles de años luz de distancia en el tiempo, pero, si podríamos doblar el tubo y tocar los dos extremos, uno podría dar un paso atrás y estar donde quisiera, en un instante. Se trata de una vieja tecnología, que permite la transferencia de material, sin tener que pasar a través de millones de años luz de distancia a través de la materia oscura, para llegar a cualquier punto en el espacio. En la materia oscura no existe una relación entre el tiempo y el espacio, por lo que es un elemento que puede ser eliminado como denominador común. Estos portales fueron trasladados por civilizaciones hace miles de años, una tecnología de transporte avanzada para muchos puntos específicos de la nebulosa, formando una red de comunicación y viajes para el movimiento de naves espaciales intergalácticas de todos los planetas en una gran comunidad. Se utilizan para la búsqueda y recolección de materiales claves, que no se encuentran en sus planetas de origen y envíos de todas las operaciones y asentamientos. Estos portales no se encuentran en espacios abiertos, como los agujeros negros o agujeros de gusano, como los científicos ahora creen en la Tierra, con sus teorías incompletas e inconsistentes. Los portales son en realidad una tecnología muy antigua, en términos de tiempo, de decenas de miles de millones de años de la Tierra antigua. Un portal se transfiere físicamente a un cuerpo celeste en particular en las coordenadas exactas y se envía a través de un sistema de transferencia, que trabaja con la integración del espacio, el tiempo y la posición relativa con gran precisión. Después de haber sido enviada con la justificación de vida al sitio y correctamente activada, la unidad se puede utilizar. La instalación de la puerta de transporte está siendo supervisada por una administración perfecta de la comunidad responsable de la galaxia o galaxias en cuestión. En el caso de su sistema solar, un portal está instalado en el lado oscuro de la Luna, el satélite de la Tierra. Es una puerta de enlace intergaláctica con alta capacidad y es el único en este sistema solar. Este sitio fue elegido específicamente porque la Luna siempre mantiene un lado oculto a los observadores en la Tierra, lo que permite la libre circulación de las naves espaciales. Por supuesto, con los nuevos satélites que actualmente hacen investigaciones exploratorias de su superficie, ya se ha confirmado la existencia de varias bases alienígenas, naves espaciales viejas, edificios viejos, tanto en el lado oscuro como en el lado más iluminado de la Luna. Después de pasar a través del portal, se permite a la nave continuar hacia su destino para cumplir con la misión que le confiere su administración. A partir de ahí, la nave utiliza su propio sistema de propulsión que funciona mediante la generación de un haz de plásmido de polaridad magnética única, interactuando con fuerzas magnéticas inherentes a los planetas para moverse a grandes velocidades. Un ordenador a bordo se encarga a una velocidad increíble de las haces que sostienen la navegación automática en su curso, a través del control mental, a través del contacto de las manos del navegador con el panel de control o mentalmente. La energía para el generador es proporcionada por un elemento combustible que llamamos anticarbón desarrollado en algunas zonas oscuras de las galaxias en las unidades de producción de planetas de sus bordes. El generador funciona con cañones de haz direccional unipolar magnético hecho de un metal que tiene resistencia cero a los electrones, lo que permite un extraordinario poder. Este metal existe en abundancia en algunos planetas y en la Tierra, se originó de un asteroide con un peso de millones de toneladas que se estrelló hace mucho tiempo, cuando el planeta no gozaba de la protección de la atmósfera actual, pero solo existe en el sitio del accidente que hoy está cubierta por una capa de casi un kilómetro de espesor de hielo en la Antártida. Es cierto que la NASA y Rusia ya se han apropiado de muchas de estas naves espaciales. ¿Por qué no copiaron la tecnología alienígena rediseñándolas? Sí, los científicos de la Tierra tienen en su poder varias naves que tuvieron accidentes en diferentes momentos y que tratan de copiar y entender. Estas naves se vieron afectadas por la inestabilidad del planeta Tierra. Explicando, los planetas de los cuales son originarias estas naves son totalmente climatizados, son verdaderos paraísos refiriéndose al respeto y a la armonía entre el planeta y sus habitantes. Todo sucede en el momento adecuado y en la cantidad correcta. Cuando visitan un planeta que está en transición como la Tierra, totalmente incontrolada, con la naturaleza que actúa en contra de la agresión de la que sufre sistemáticamente por la codicia desenfrenada de un desarrollo sin control de los humanoides de aquí, algunos pilotos se ven atrapados por sorpresa. Las tormentas magnéticas, nubes con hielo, un relámpago y otros factores llevaron a varios aquidentes. En cualquier caso, los científicos no han copiado nada debido a la incapacidad total para hacerlo. Los sistemas de control utilizan una tecnología conocida solo por sus científicos. Los controles, las computadoras y los generadores se fabrican con moléculas inteligentes, es decir, pueden sentir órdenes y comandos y están mentalmente programados por sus constructores y diseñadores. Ellos no tienen botones de encendido, ni cables, ni enchufes o interruptores. Imposibles, de copiar, o entender, las, moléculas, metálicas. También, tienen, inteligencia. Se producen con una guía, y si doblan una placa plana simple, volverá a su estado original, como si nunca se hubiera plegado, a menos que se reprograme para asumir un nuevo diseño. Si se perfora, se auto regenera. Las tecnologías son muy por delante, están fuera del alcance de los humanoides de la Tierra en este momento. Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda, Video 2, 12 de septiembre del 2010. ¿Cuántos tipos de extraterrestres nos han visitado y por qué? Unas 58 diferentes grupos étnicos han visitado, o están hoy en día, visitando el planeta de forma sistemática. Las razones son diversas. Algunos realizan búsquedas de formas de vida en la fauna y la flora. Otros, más especializados en la investigación de minerales. Otros, observando sus antepasados que hace mucho tiempo, fueron traídos al planeta durante la colonización. Y otros simplemente haciendo turismo verde. Ninguno de ellos tiene una licencia para la comunicación directa, porque no hay razones para ello. Contactos directos han sido puramente accidentales. Una de estas razas, oponiéndose a las directrices, interactúa con algunos gobiernos de algunos países con el fin de participar en la exploración del planeta cuando se inicie la nueva realidad. No son una raza bien vista por la comunidad galáctica. En realidad, hay un gran movimiento de naves en las proximidades de la Tierra en espera del cambio del planeta que está siendo esperado por muchos de los que han tenido experiencias aquí. La Tierra está por cambiar de apariencia, magnetismo y frecuencia. Este nuevo aura es un paso importante en la promoción del planeta hacia un nivel más alto de hábitat. Ya hay estudios detallados sobre la reubicación de los humanoides que se van a transferir desde aquí para ser contenidos a otros dos planetas que están sintonizados para recibir sus frecuencias, étnicas y personales. Los animales también serán reubicados, es decir, nada desaparece. A grandes rasgos, es la forma en la que redecorarás tu casa, la decoración antigua sirve muy bien en otro lugar. ¿Cómo será la transición a esta nueva edad? Esta nueva edad debe comenzar con la naturaleza, tomando la iniciativa para filtrar rítmicamente los habitantes que permanecen o reencarnarán en este nuevo contexto durante los primeros siglos. Y la reducción de la población del planeta poco a poco, pero hay líderes políticos que decidieron tomar estas iniciativas en sus propias manos, y que van a hacer el papel escrito en el apocalipsis. Su propósito es salir adelante en la definición de quien continuará controlando el planeta, bajo su criterio, para poblarlo, haciendo planes para desplegar un nuevo orden mundial. El extraño mensaje de las rocas de Georgia, guía de las piedras de Georgia, parece que confiesa un plan para disminuir rápida y dramáticamente la población mundial para transformar el planeta en su paraíso privado. Su objetivo es reducir a un 10% la población actual. Sorprendentemente, es un número muy cercano al que se debe llegar para la próxima generación en el planeta en el siglo siguiente, pero mediante una selección gradual y natural durante este proceso. El resto de la población actual se trasladará a punto mira, el 10% son los que son compatibles con la futura nueva frecuencia del planeta en este momento, por lo tanto la relocación será automática e irreversible. Puede suceder que este porcentaje alcance un 10% adicional, si en este periodo final se presenta una gran tasa de migración de frecuencias entre los habitantes del planeta. A modo de ejemplo, el control a distancia de tu garaje solo abre tu puerta, no se abre la siguiente puerta. Solo puedes entrar por la puerta que abriste con tu propio control a distancia, ya que se sintoniza en la frecuencia correcta para abrirla. En desarrollo universal, ustedes son la llave que abre las puertas donde puedan entrar. Los líderes citados de los países ricos, están construyendo búnkers, refugios, almacenes de granos, almacenando combustibles, armas y todo lo necesario para mantener el control del planeta en el nuevo comienzo, para sobrevivir y mantenerse en el poder. ¿Esto se llevará a cabo? ¿Volverán al poder en la nueva era? Esto es una ilusión de su nuevo orden mundial. Inicialmente pueden sobrevivir, pero estas medidas no asegurarán su poder de liderazgo o de control en la nueva era. Los agentes enviados para encontrar al 10% que estarán en el rango de frecuencia correcta, simplemente ignorarán cualquier intento de control por estos restos en el proceso de purga. Ellos serán aislados y abandonados a su propia suerte. Incluso se les puede ofrecer a cada uno de ellos la oportunidad de ser transferidos al lugar que les corresponde, lo que ciertamente no será en este planeta. ¿Cómo va a ser, la Tierra, después del cambio? A partir de ahí, no hay más sectas y religiones como se conocen hoy en día. No hay fronteras. No hay disputas. La lengua hablada y escrita es una. El desarrollo sostenible será adecuado al potencial del planeta, y el humanoide de la Tierra, como una nueva raza, tendrá contacto directo con muchas otras comunidades. A continuación, desarrollarán un sistema de estudios controlados y habrá transferencia de tecnología para permitir el pleno desarrollo del planeta como un miembro efectivo de la comunidad galáctica, aumentando así el equilibrio de la Fuerza Universal. Se han mencionado dos planetas que recibirán terrícolas que no van a vivir más aquí, ¿cuáles son? Están fuera de su sistema solar, pero eso no es importante. Uno de ellos, Planeta 1, que está en una etapa muy similar a la Tierra después de los dinosaurios durante las primeras etapas de la colonización. El otro, Planeta 2, está en una etapa equivalente al periodo de la Edad Media de la Tierra, cuando estaba lista para comenzar el desarrollo de la tecnología. Aproximadamente el 40% de los terrícolas que no van a permanecer en la Nueva Tierra se destinarán al Planeta 1, y el restante 60% al Planeta 2, con su propia gama de frecuencia de vibración o automáticamente. Cuando los profetas antiguos mencionaron la separación del grano de la paja en un lenguaje simple, se referían precisamente a este proceso, del que no se puede tratar de escapar, porque el proceso está totalmente vinculado a la frecuencia vibratoria de cada aura individual y personal. ¿Todos los planetas tienen algún tipo de vida? Los planetas con condiciones de vida, aunque sean extremas, tienen especímenes adaptados que viven en ellos, pero hay miles de millones de planetas totalmente deshabitados, sirviendo como fuentes esenciales de exploración mineral, depósitos de residuos inorgánicos, estaciones de relevo, observatorios remotos, etc. Todo es perfectamente coordinado y supervisado por la comunidad galáctica. ¿Cuándo irá la Tierra en realidad a través de esta transformación? El planeta iniciará oficialmente. La nueva era el 21 de diciembre de 2012 a las 11. 11 am, como ya he informado ampliamente durante la alineación. Cero con el centro de la galaxia. Muchos comentaron que la alineación es sólo visto así desde el punto de vista de la Tierra y que no tiene mayor importancia cuando se ve desde el exterior, pero no se olviden que una línea tiene dos puntos, y eso significa en términos del centro de la galaxia, que habrá un cambio en la línea que divide los dos hemisferios del giro magnético de la galaxia, revirtiendo completamente el flujo de fuerzas que interactúan con el planeta. Los mayores cambios empezaron a suceder en 2011 y en realidad terminarán en el transcurso del 2013. Se trata de un cambio de ciclo y es esperado. Nada puede detenerlo. Sin embargo esto no quiere decir que todo se vendrá abajo, ya que tendremos la ayuda de los seres interesados en el bienestar de la galaxia como un todo. ¿Qué pasa con la religión? ¿Cuál seguir? Ninguna. Las doctrinas religiosas se dieron con el motivo de guiar la conducta de un grupo étnico. Todos ellos tratan de enseñar principios similares, cada uno en un lenguaje accesible a las tendencias de sus seguidores. Las religiones dan una sensación de seguridad a sabiendas de que hay algo de fuerza mayor interesado en su bienestar, ayudando en su peregrinación de la vida y la protección de su propia vida. Esto sería muy bueno y perfecto si no fuera por el existente sometimiento fanático barra político barra religioso barra económico en la mayoría de los grupos étnicos. Todas las religiones dan a conocer prácticamente los mismos principios. La bondad y la amistad para el crecimiento espiritual, y esto es un hecho real en términos universales. Lo que queda, es hacer hincapié en que las personas deben socializar las diferencias, aprender a desarrollar las cosas buenas en todas las culturas y etnias, todo contribuye a alcanzar los objetivos del desarrollo de humanoides con inteligencia, e integrados con la realidad del planeta que habitan. Esto inevitablemente sucederá en esta nueva era que estaremos viendo. Deja que tu conciencia sea tu religión, ponla en un lugar por encima de ti, y desde la distancia, ve la diferencia entre el bien y el mal en tu conducta. Adopten un comportamiento individual que les permita realmente sentirse en paz consigo mismos y las diferencias. Ustedes están en su camino. Una de las mejores citas sigue siendo la separación del trigo de la paja. Paja es el nombre dado a las malas hierbas, y las semillas de trigo son lo que nutren la vida. Separar los granos de la paja será automático. No habrá nadie para consultar un libro que diga quién es qué. La frecuencia de vibración de cada uno lo llevará directamente a la puerta que le toca. Hay una banda de frecuencias para cada uno, algunos estarán en la parte inferior de la banda y otros en la más alta, pero todos pasarán por la misma puerta. Los que están en la gama más alta de la banda serán responsables del desarrollo de las personas en la parte baja, en su lugar dentro, de su nuevo asentamiento. Todo se hace muy bien, sin errores, excesos, o favoritismos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por la misma puerta varias veces sin darnos cuenta? Solo un cambio real en el rango de frecuencias puede hacer que una persona pase por otra puerta. En otros planetas, ¿hay diferentes grupos étnicos? Sí, todos los planetas habitados por lo general tienen dos o más puertas de frecuencia abiertas, lo que permite que una amplia gama de diferentes etnias puedan convivir en un mismo entorno. Naturalmente, los grupos étnicos más desarrollados están ahí para ayudar a los demás a desarrollarse. Solo para ilustrar, un grupo étnico muy concreto son los que tienen Down, síndrome de Down, ustedes pueden notar que nacen en cualquier parte del mundo y tienen exactamente las mismas características, sin importar el origen étnico de las familias que las reciben. Pertenecen a una raza de humanoides de un planeta en desarrollo armónico por tener una sola puerta de frecuencia. Vienen sistemáticamente para desarrollar individuos aquí en la Tierra y otros planetas para que cuando regresan a su planeta de origen, se convierten en maestros y profesores para los que no tuvieron las mismas oportunidades de desarrollo. Aquí en la Tierra tenemos cinco puertas de frecuencia. Ahora, en esta nueva era, solo tendremos dos puertas. Menos puertas significa un ambiente más armonioso para el desarrollo del planeta, porque las diferencias son mucho más pequeñas y más fáciles de administrar. Será una edad de oro. Video 03. Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda, Video 03, 16 de septiembre del 2010. Espero que no te sientas avergonzado de estar hablando con un casi completo ignorante que hace preguntas que puedas considerar inadecuadas o tontas. Quiero ser más específico. Puedes pedir lo que deseas. ¿Encontramos seres como nosotros, viviendo en otros planetas del universo? Claro y obviamente, sí. Arios, sajones, romanos, asiáticos, indios, africanos, etc., son los grupos étnicos que llegaron aquí en el momento del inicio de la colonización, todos de diferentes rincones del universo. ¿Qué hay acerca del perfil del alienígena conocido por tener una cabeza grande, ojos grandes, altos o bajos, verdes, que son? Como ya he mencionado, hay muchas razas de humanoides en el universo, algunas millones de años más antiguas que los grupos étnicos conocidos que recientemente colonizaron la Tierra. Estos humanoides son antiguos grupos étnicos, que viven en planetas que cualquier terrícola juraría que es el paraíso prometido por Dios. De generación en generación, han ido cambiando y sus cuerpos se adaptaron a la realidad de la vida en sus planetas. Hay lagartos y ranas en la Tierra Verde. El color no significa nada. Algunas de las razas se alimentan como las plantas, de clorófila y han desarrollado un tipo de fotosíntesis que complementa la piel con la luz como alimento. Otras, a partir del espectro de luz filtrada a través de su atmósfera superior, son de color blanco, como los albinos porque no tienen más melanina en la piel. También hay razas con piel gruesa, morenas y robustas, que las protege de la radiación excesiva de sus soles. Mucho depende del planeta y los hábitos de esa etnia humanoide en particular. En la comunidad galáctica, hay más de 400 grupos étnicos diferentes de humanoides, todos viven en completa armonía con sus diferencias. Hay colonias de extraterrestres que viven en la Tierra. Sí, pero no como habitantes permanentes del planeta. Hay dos estaciones submarinas en aguas profundas, que son el hogar de muchas naves de transporte. Hay una estación en la Antártida con una completa infraestructura para mantener una base intergaláctica de investigación y apoyo, incluyendo un almacén donde muchas naves de diferentes planetas tienen un refugio y suministros seguros durante su estancia en la Tierra. Muchas naves con problemas de daños por la tormenta no cayeron en manos de los terrícolas, ya que fueron rescatadas por los equipos de la base de la Antártida. ¿Dónde estás viviendo? ¿En alguna casa humana, en la ciudad? No, estoy asignado a nuestra nave. Cuando quiero regresar, me llevan de vuelta. ¿A través de la teletransportación? Sí, es muy sencilla y rápida. Así que explícame por qué algunos de los extraterrestres capturados desde naves espaciales varadas no son rescatados con este método. Yo personalmente fui testigo de la captura de un extraterrestre hace 30 años, y no fue rescatado. Lo explicaré. Cada tripulación asignada a una nave tiene la firma digital de sus cuerpos físicos almacenadas desde el comienzo de la misión en un ordenador de a bordo. Solo se teletransporta con la firma exacta. Esto evita que otros organismos contaminen la nave cuando volvamos. Ni siquiera el polvo. Es transportado. Si una nave tiene un accidente, se pierden estas firmas de la tripulación. Existen bases de datos de todo el equipo, pero sin rastro de equipo original, es imposible encontrar y rescatar a los individuos capturados y eliminados en las superficies de los planetas. Cuando recibimos una señal de socorro, la nave más cercana intentará rescatar a la tripulación, pero cuando se estrella sin un grito de ayuda, no hay mucho que podamos hacer. Si usted tiene una firma digital en el equipo, ¿podría duplicarse cualquiera de la tripulación utilizando la base de datos? Por supuesto que no. El equipo solo lee e interpreta los datos. Para explicar eso de una manera fácil de entender, la firma digital tiene dos estados, uno verde y uno rojo. Cuando me transporto, la firma está en modo de rojo, y cuando vuelvo, está en modo verde. No hay manera de copiar mi firma estando en los modos verde o rojo, porque un estado neutraliza el otro. Los datos realmente nunca están disponibles debido a que el verde cifra los datos al rojo, luego el rojo usa los datos y viceversa. Cuando salgo de esa nave específica, mi firma de tripulación desaparece. ¿Entiendes la lógica? ¿Cómo puedes hablar conmigo en mi idioma? ¿Dónde aprendiste? Bueno, eso es un punto interesante. El cerebro de un humanoide es como un transmisor barra receptor de frecuencia abierto. Cuando piensas, piensas en tu propio idioma. Tenemos un sistema cerebral que puede usar su propio traductor y descifra la lengua hablada en nuestro cerebro, que a su vez controla las cuerdas vocales y la lengua. No todas las razas pueden hacer esto. Algunos utilizan un dispositivo electrónico que cumple exactamente la misma función. Para ellos, es más difícil cuando se encuentran en una situación de cautiverio, ya que, literalmente, no tienen manera de comunicarse, no hablando, y mucho menos por escrito. Ellos simplemente dejan de comer para morir. Es difícil para nosotros escribir porque es un proceso mecánico al que no estoy acostumbrado, pero hablar es ningún problema para mí. Como curiosidad, vi una película sobre la autopsia de un humanoide que fue de poco más de un pie de altura, con un cuerpo bien proporcional a los terrícolas. ¿Hay realmente una raza que de es así, o se trata de algo falso? Sí, hay razas. Nosotros, en la comunidad galáctica, tenemos cerca de 30 razas de humanoides galácticos con este tamaño aproximado. Esas personas son muy antiguas, desarrolladas e inteligentes, con una excelente relación con las otras razas. Dos de estas razas, llamadas Chitox, tienen pequeñas colonias en Marte, en tu sistema solar. Entre los miembros de la comunidad galáctica hay algunos seres carnívoros. Me refiero a los llamados reptilianos. Sí, hay muchas razas que consumen proteínas animales transformadas igual que ustedes. Ellos tienen muchos planetas en etapa temprana de desarrollo con muchas razas de animales primitivos para el consumo. Los reptilianos son en realidad unas 20 subespecies. Coincidentemente, la raza que he mencionado al estar en contacto con algunos de sus gobiernos es uno de ellos. Ellos no son malos, pero toman muchas decisiones equivocadas por intereses momentáneos. Es una raza que ha evolucionado hasta el punto de ser capaz de unirse a la comunidad galáctica y desde allí tuvo acceso a tecnologías que no tenían antes de los viajes espaciales. Ellos han causado problemas desde entonces. Video 04. Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda, Video 4, 22 de septiembre del 2010. No podrían detenerlos, si quisieran. Mira, no tomamos la iniciativa para interferir, solamente gestionamos las consecuencias que se comunican a la comunidad galáctica, y luego tomamos acción, cuando una intervención es imprescindible. Razas son soberanas, y la Tierra aún no forma parte de la comunidad, por lo que ni siquiera pueden gestionar alguna intervención. En realidad, tenemos en nuestra luna una gran nave nodriza que fue fotografiada por nuestras sondas y las ruinas de ciudades de antiguas civilizaciones. ¿Hay alguna historia o no? Hace mucho, mucho tiempo, había asentamientos en la luna de distintas razas. La Tierra tiene una diversidad de vida que pocos miles de planetas en el universo tienen, debido a la gran cantidad de agua. Pocos planetas se encuentran en una zona de temperatura que es factible con la gran cantidad de agua libre en la naturaleza. Varias razas han luchado por el control de la Tierra, y en aquellos tiempos antiguos, no había una comunidad galáctica para imponer ninguna regla. La comunidad galáctica existe desde hace solo 11 millones de años, este es un periodo muy corto de tiempo en términos universales. Las luchas por el control de los planetas sucedieron antes. La luna fue el escenario de varias batallas, y había muchas naves de transporte grandes y naves de ataque pequeñas destruidas, así como instalaciones que quedaron en ruinas en su superficie. También hay enormes instalaciones subterráneas en la luna, algunas abandonadas, pero todavía están en muy buenas condiciones y otras en pleno funcionamiento. Esto es parte de la historia de la luna. Pero con el tiempo, ustedes sabrán todo, porque la luna estará ahí durante muchos milenios más, eso esperamos. Pasemos a otra curiosidad más que tengo. ¿Ustedes son los que hacen los círculos de las cosechas? Los dibujos en las plantaciones son en su mayoría regalos hechos por las naves turísticas. A veces la nave se vuelve invisible en las proximidades para observar la reacción humana a los dibujos plasmados. Disparan y toman un recuerdo. Algunas imágenes muestran el conocimiento que tienen del pasado del planeta Tierra. Desde las primeras tribus de los seres humanos, ha habido turismo en el planeta Tierra. Si ponen atención, verán que hay diseños con características de varias culturas que ya existían aquí. Otros son representaciones. De sus propias regiones del universo o de sus propias culturas. Se dejan literalmente como regalos. Un as magnético se utiliza para aumentar momentáneamente la fuerza magnética de la gravedad a nivel del suelo y por lo tanto, en cierto sentido, tira el diseño planeado hacia abajo con el peso de los haces que pasan a través de las plantas. Nada les toca. Es solo el efecto magnético. ¿Crees que ya estamos lo suficientemente avanzados para ser parte de la comunidad galáctica? Todavía no. Bueno, algunos de ustedes son muy interesantes, muy inteligentes, amables, capaces de absorber la alta tecnología con buenas intenciones, pero gran parte de los humanos de la Tierra son atrasados y beliciosos. En la nueva era, algunos contactos podrán empezar a organizarlos. Como comunidad y finalmente puedan pasar a vivir con ellos. ¿Has seguido nuestras exploraciones del espacio exterior a la Luna, los envíos de sondas a Marte y al sistema solar exterior? Sí, se están rastreando. Ustedes son aficionados a la detonación de dispositivos, como lo han hecho en repetidas ocasiones en la Luna, a pesar de que hay un montón de actividad. Eso es una falta de respeto y sus gobiernos tienen prohibido construir cualquier tipo de base allí. Con respecto a Marte, sus gobiernos ya saben de la existencia de varias ciudades y ya han tomado muchas fotos y películas. También está prohibido la construcción de cualquier tipo de base sobre la superficie. La civilización de la Tierra como es hoy en día no es bienvenida en ningún cuerpo celeste donde haya actividad de otras razas. A partir de esta nueva era de la Tierra, en algún momento de este siglo, después de haberse unido a la Comunidad Galáctica, se formará la nueva Comunidad de la Tierra y tendrán plena participación en actividades fuera del planeta. ¿Hay alguna manera de ponerse en contacto contigo para hablar con más frecuencia? No hay manera de comunicarse porque nuestras tecnologías no son compatibles. Además, no estoy seguro de cuánto tiempo sea la misión para nuestra nave por aquí. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo aquí? Estamos monitoreando las condiciones locales y catalogando información sobre las comunidades humanas de la región, llevando el registro de actividad sísmica y observando la perforación de una capa muy inestable, entre 2.000 y 7.000 pies de profundidad, que su gobierno está realizando en la zona de presal del océano. Si sucede lo peor, tendremos que analizar y comunicar las consecuencias. Como nuestra nave es impulsada por magnetismo, puede viajar en el espacio, la atmósfera o bajo el agua con los límites de velocidad que proporcionan los medios, con o sin presión externa. Bien, Dios nos libre, hablando de Dios, ¿crees en un Dios creador del universo? Bueno, si el significado de Dios es armonía, bienestar, que vivan en lugares seguros y estén totalmente a gusto con esta vida y la siguiente. Si es así, creo que sí, ya que nuestro objetivo en la comunidad galáctica es que chequemos todos los que estén lejos del equilibrio, es decir, lejos de acercarse a Dios. Todos podemos ser pequeñas partes de un Dios más grande, estamos tallando el universo, para que todos algún día encuentren su propio paraíso. Cambiando de tema, la medicina debe ser muy desarrollada. ¿Es posible curar las enfermedades de los seres humanos en la Tierra con estos equipos? Sí, si son reprogramados. Nuestros sistemas de aptitud orgánica, como los llamamos, están muy avanzados. Usando nuestras propias células, se pueden reconstruir órganos y tejidos muy rápidamente. La investigación genética también es muy avanzada. Tenemos las firmas de todas las razas conocidas por la comunidad galáctica. Cuando se produce un problema, se puede realizar en un par de minutos la descontaminación de cualquier persona que lo necesite. Pregunté si podía hacer una cita, y él sonrió. Me gustaría tener algo para mostrar a la gente que por lo general no cree en lo que solamente está escrito, si me entiendes. ¿Podrías darme una cosa más que podría utilizar para convencer a más gente de cualquier cosa que decimos? No puedo interferir directamente. Hablar es una manera de hacer que otros piensen sin interferir físicamente. Palabras significan que nos entendemos bien. No hay que subestimar la palabra, para cuando el estudiante esté listo el maestro aparecerá. Cuando una persona lee, piensa, cuando piensa, se abre la mente para llegar a sus propias conclusiones. Esa es la definición de estar listo. La gente puede dudar de las cosas, porque dicen que tienen alguna otra referencia sobre el tema. Asuntos tratados generan la llegada a conclusiones, y el tiempo se encarga de mostrar los hechos correctamente. Video 05. Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda, Video 5, 27 de septiembre del 2010. Tenemos noticias de una nave espacial que se aproxima a la Tierra para posarse sobre las principales ciudades el próximo mes, procedente de las Pleiades, ¿es eso cierto? Somos de la galaxia de Andrómeda, que está a 2, 9 millones de años luz de la Vía Láctea, como ustedes llaman a su galaxia. Estamos muy interesados en la Vía Láctea, ya que nos uniremos para ser una gran galaxia en un futuro próximo. Nuestro planeta aún no ha sido catalogado por sus científicos, debido a la distancia y la posición. Las Pleiades están muy cerca de la Tierra, a sólo 440 años luz. Hay una gran civilización allí, y la principal vive en un planeta que ustedes llaman Alderón. Son una sociedad excelente y avanzada, y en realidad están involucradas en la supervivencia de varias colonias humanoides, incluyendo la de la Tierra. Pueden llegar hasta aquí con una flota hasta la superficie de la Tierra en un par de horas. Algunas de sus naves espaciales están dentro de los límites de su sistema solar en estos días realizando algunas operaciones. No sé si van a venir aquí, sólo, si tuvieran alguna orden en particular y de momento para interferir con la Tierra. Voy a tratar de comprobarlo. Ellos fueron los responsables de imponer, la ley y el orden en situaciones de diversas batallas libradas por las antiguas civilizaciones de diferentes planetas. Pero si vienen aquí, van a permanecer en silencio hasta que es hora de ayudar en el proceso de purga. Todos estaremos aquí probablemente. Aparte de la Tierra, hay dos planetas más subiendo de nivel donde hay que ayudar. Si alguno de nuestros gobiernos trataría de atacarlos a ustedes, ¿cómo crees que ustedes barra ellos reaccionarían? Ninguna posibilidad. Si intentarían atacar a alguien, no tendría ningún efecto. Ni siquiera con sus armas nucleares primitivas. Pero esto no va a suceder. Sus gobiernos han sido asesorados por reptilianos que están trabajando con ellos en la preparación de los cambios. Una élite de los gobiernos hizo un acuerdo, que no será de larga duración, con los reptilianos. Esta raza proviene de la galaxia que se llama NGS 300 y también de una colonia en la Vía Láctea. Tienen la intención de utilizar la Tierra junto a los seres humanos. Un grupo de élites de los humanos sería responsable de dominar y mantener el control total sobre todo el resto de los ciudadanos humanos. Pero no hay lugar para dos civilizaciones en el planeta. La inmensa mayoría de los seres humanos tendrían que ser considerados desechables y se eliminarían de acuerdo a sus planes. Sus gobiernos actuales se han estado preparando para esto por 20 años. Los reptilianos ya han tratado de ponerlo en práctica durante casi 70 años sin éxito. Ustedes ven, no son malos, pero a veces utilizan métodos poco ortodoxos para conseguir lo que necesitan. Ellos están en problemas en algunas colonias, viviendo en planetas con recursos agotados y no tienen ninguna otra parte para ser transferidos. La Tierra tiene un ambiente muy agradable para ellos, y harán todo lo posible para venir aquí. Están utilizando a los líderes codiciosos de sus propias civilizaciones para resolver el problema del exceso de los seres humanos en el planeta. Si ustedes vivirían en una sociedad justa, esto nunca habría sucedido. La comunidad galáctica no va a hacer nada para evitar el exterminio de seres humanos. Mira, los reptilianos y sus gobernantes humanos asociados esperan desastres naturales para eliminar muchos seres humanos, pero si sucede un genocidio sin control, nuestra comunidad tomará las medidas adecuadas. Los pleyadianos han tenido fricciones con los reptilianos en otras ocasiones. Un aspecto de mi misión aquí es vigilar posibles sabotajes en los puntos vulnerables del planeta plantados, causando un desastre que podría considerarse natural. Steve, un amigo mío, se pregunta si no podrías aparecer en una entrevista, filmada o no, para hablar de todo lo que nos has platicado. ¿Hay alguna posibilidad? No es a mí alertar a su población. Ojalá fuera tan fácil, Steve. Esto solo puede ocurrir cuando recibimos autoridad legal para contactar directamente. En muy poco tiempo, sus poblaciones se fijarán que estamos aquí, de las Pleiades, de Andrómeda, de una luna de Aldebaran, que está a cerca de 72 años luz de distancia. Todos utilizan los portales de transporte de la comunidad galáctica. Independientemente de las diferentes distancias, todos llegan casi al mismo tiempo cuando viajamos a través de los portales de transporte. Todas estas comunidades quieren ayudar. Ya sabes, lo único que puedo hacer es tener nuestras reuniones esporádicas cuando tengo algo de tiempo para hablar. Nunca sé cuándo me van a llamar de regreso. Sé que has notado una pequeña luz parpadeante en mi muñeca cuando me voy, es la señal para aislarme y ser teletransportado. Mike, otro amigo, pregunta si se podría orientar a los médicos para ayudar en investigaciones de nuestras enfermedades como el SIDA, el cáncer, entre muchas otras. Creo que esto sería muy bien acogida por todos los seres humanos en la Tierra. Mike, sus enfermedades son un síntoma de la intoxicación de los cuerpos con los productos que producen y consumen ustedes mismos. Las ansias de beneficios inducen a las industrias de la Tierra a utilizar medios de producción y conservación que no son salubres para el cuerpo humano en un largo plazo. Otras enfermedades se propagan conscientemente por sus propios gobernantes. Otros sectores ya cuentan con tratamientos adecuados, pero se les niega el interés de las industrias químicas, preocupadas en mantener estas enfermedades por intereses comerciales. Ustedes deben abordar las fuentes de esos problemas y no las consecuencias. En el caso de las consecuencias, sí, nuestra tecnología podría eliminarlas por completo, pero todavía no podemos interactuar con los terrícolas. Pronto será posible. Carlos, otro amigo, pregunta a través de Mi que te pregunte si podría haber algún tipo de intercambio de personas entre nuestros planetas para la integración en la comunidad galáctica y los criterios por ser uno de los elegidos. ¿Coeficiente intelectual, salud, edad? Carlos, después del comienzo de una relación, creo que sería una buena idea algún tipo de intercambio personal. Por supuesto que esto requeriría la preparación de los viajeros tanto física como psicológicamente. Dependiendo del área de interés, el intercambio sería importante, mientras que la salud y la edad no interferirían, porque los problemas físicos y la restauración celular se pueden resolver. En el caso de sus enfermedades, no tenemos problemas. Microorganismos perniciosos atacan sus cuerpos debido a que su sistema orgánico de defensa aún es estimulado desde el exterior hacia el interior. Existen procedimientos para hacer que su sistema inmune sea proactivo. Comienzan a predecir la mutación antes de que cualquier posible agresor intente engañar al sistema. A partir de entonces, el sistema siempre gana. ¿Usted o cualquier otro miembro de la tripulación ha comido algo aquí en el planeta? ¿Frutas, verduras? Sí, algunos fluidos de algunas frutas procesadas. Ustedes tienen muchas cosas sabrosas aquí. Pero una de mis cosas favoritas, aquí es la miel de abeja.la. Analizamos, y es un producto nutritivo que es fantástico, químicamente. ¿Recuerdas? Esos pequeños seres por los que preguntaste el otro día. Bueno, ellos vienen aquí regularmente desde una colonia en Marte solo para recoger la miel de sus bosques, y desde allí, la envían a otras colonias que tienen en otros planetas. Estoy seguro de que no te podías imaginar que la miel se utiliza en toda la galaxia. Mitty, Raúl, otro amigo, leyó sobre la luna en nuestras entrevistas anteriores, y le gustaría saber qué fue lo que causó que la luna detenga su rotación y muestre solo una cara a la Tierra todo el tiempo. Tu luna es una de las más grandes, en proporción al planeta madre, lo sé. La luna nunca tuvo rotación. Se formó con un pedazo de magma, desde el propio planeta, durante una colisión con un asteroide grande, durante la era de la formación de la corteza. Todo este material se encontraba en órbita alrededor de la Tierra, y fue incluido para formar la luna. La fuerza de gravedad de la Tierra atrajo a una gran cantidad de mineral de hierro líquido en dirección a la cara orientada hacia el planeta, cuando se agrupaba, por eso su núcleo se encuentra desplazado de su centro. La luna no giraría incluso si quisiera, ya que siempre se mantiene en la misma posición debido a la fuerza del centro del núcleo de hierro. Bueno, de nuevo al fin del mundo. Si muero, ¿qué puedo esperar después? Interesante pregunta. Inmediatamente te das cuenta de una dimensión aún dentro del aura de tu planeta de origen. Allí encontrarás organizaciones que te instruirán sobre nuevas medidas. Es como una gran estación donde te alojarás hasta tu partida a una nueva y mejor ubicación. Hay portales de frecuencias para el desplazamiento local determinados por tu época, todo muy bonito, y hay ayuda psicológica para aquellos que tienen un trastorno causado por la ignorancia del proceso. Los portales de los planetas son administrados por la raza de los seres azules. En realidad no sabemos su origen, ya que son muy viejos y viven en las auras de todos los planetas que sostienen vida. Su sociedad está demasiado avanzada para nuestros estándares. Ustedes verán a lo largo de su desarrollo, que no importa qué tan desarrollada sea una raza, aún así sobra poco sobre el contexto universal. Aun siendo muy avanzados comparados con Ustedes, todavía estamos gateando con respecto a las verdades del universo. Así que no te preocupes, alguien ya se preocupó por todo, y somos sólo una parte integral de algo mucho más grande. Recuerde, nada en el universo desaparece. Todo se mueve así a otra etapa. ¿Cómo crees que comenzará la transición de la Tierra? ¿Qué sucederá primero? Esta es una pregunta que no puedo responder porque hay muchas variables. Su sociedad es muy vulnerable en este planeta. Todos los transportes, la tecnología, la economía y las comunicaciones se basan en sus logros recientes. No es una base sólida. Si sus satélites se eliminan, es suficiente para iniciar un completo caos. Su sociedad retrocedería varias décadas durante una noche. Una perturbación magnética simple generada por una llamarada solar o una pequeña variación en la gravedad causada por una inversión de la polaridad haría que todo lo que se encuentre en órbita sería lanzado al espacio al mismo tiempo. Mira, el diámetro de su planeta está creciendo un poco cada año. La razón es que toda la masa volcánica que está siendo expulsada por su corteza está bajo una gran presión, por lo tanto tiene un volumen bajo. Cuando este material está expuesto, tiene al menos tres veces su volumen original. Esto hace que la corteza aumente como un todo y también que disminuya la presión interna. Esta es la razón por la que la Luna se aleja una pulgada de distancia de la Tierra cada año. Es este cambio en el tamaño de la Tierra quien crecerá un poco más rápido durante un breve periodo de tiempo, que hace que la Luna se aleje rápidamente hacia el nuevo punto de equilibrio del conjunto. Esto puede ser suficiente para alterar las órbitas de todos los satélites. Además de este detalle, un rápido crecimiento de la corteza produce efectos secundarios, tales como terremotos, tsunami-C, inestabilidad atmosférica, lo que también causará el colapso de todas las actividades de su sociedad durante un largo periodo de adaptación. Los cuerpos celestes que pasarán a través del sistema solar en estos próximos meses también tendrán un impacto importante en este equilibrio entre los demás planetas en el sistema. Otra variable en esta ecuación es lo que los gobiernos y los extremistas quieren hacer para acelerar la despoblación de regiones enteras, una variable totalmente imprevisible para nosotros. Por lo tanto, esta es una pregunta que no puedo responder en este momento. Video 06. Respuestas de un extraterrestre de Andrómeda, Video 6, 30 de septiembre del 2010. Mity, pocas personas están leyendo estas nuestras palabras, me gustaría ser más, pero no sé cómo. Mi amigo, puedo aclarar por lo menos tus dudas, y esto es algo que podré recordar haber hecho por mi propia iniciativa. Pero las preguntas de tus amigos revelan que hay más personas involucradas, y eso me hace muy feliz. Mi misión no durará mucho tiempo, pero siempre que pueda, vendré aquí en mi tiempo libre. La Tierra es un lugar increíble. Tiene mucho que ver con mi propio planeta, así que no sé si me alquilarías. Una nave espacial, incluso algún modelo económico. Sé de las limitaciones, y lo siento. Hacerte sentir así, pero con el tiempo, se puede utilizar la tecnología para aprender acerca de otros lugares más de lo que piensas. Si sumaría todos los lugares que conozco, encajarían dentro de un grano de arena en el universo. Incluso, me pregunto si alguna vez viste un edificio de 4000 años de antigüedad que existe cerca de la casa de mi amigo, Mike. Le mostré una foto de Stonehenge. Probablemente fue construido por nuestros hombres de las cavernas, ¿Pero por qué y con qué fin? ¿Sabes algo al respecto? Estas rocas son pesadas y lejos del lugar de origen. Esta construcción podría ser uno de varios lugares de aterrizaje de naves espaciales antiguas, hechas para aislar las pesadas naves de la Tierra para que el campo de antigravedad en el despegue pueda entrar en vigor de manera más efectiva. Es un punto turístico de su planeta. Hace mucho tiempo, las naves espaciales utilizaban un sistema de campo magnético que llevaba toda la parte inferior del fuselaje. Esto hizo que fuera lenta durante el despegue, consumen mucha energía, y causan problemas porque queman casi todo lo que está cerca. Para minimizar este efecto de aterrizaje, construyeron un lugar para aparcar el vehículo espacial. Las tribus humanas, sin entender lo que pasaba, los veían como dioses en el cielo. Para construirla, las rocas de este tipo de sitios fueron llevadas a la ubicación deseada por levitación y se colocaban en posición vertical después de que las tribus locales cavaron huecos, de acuerdo con lo solicitado y diseñado por los dioses. Los dioses les dieron herramientas especiales para que ajustaran los aquesorios, y todo fue montado. Esta raza de humanoides grandes tenía un promedio de 12 pies de altura, pero ya no existe aquí. Tenían problemas con otra raza antigua y fueron expulsados de su sistema solar. Ahora ese lugar es un símbolo de esa raza. Los extraterrestres. Utilizaron este mismo sistema de construcción en varias ocasiones con las antiguas civilizaciones en Egipto, en el Oriente, y en las Américas. Tenemos noticias de un planeta que sería parte de nuestro sistema solar con una órbita elíptica que pasará a través del sistema solar a finales de 2012 según nuestro calendario, acompañado de una inversión de los polos magnéticos y otros desastres. El nombre de este planeta sería Nibiru o Planeta Décimo. ¿Tiene fundamento esta noticia o no? Realmente es un planeta con una órbita de 3600 años de duración y pertenece al sistema solar. Los sumerios creían que los extraterrestres, que observaban y monitoreaban desde aquí el fenómeno, venían de este planeta, pero los extraterrestres, a los que llaman Anunnakis no vinieron de él porque es un planeta deshabitado. Pasa la mayor parte de su órbita a temperaturas extremadamente bajas y en completa oscuridad. El cambio de los polos magnéticos será un efecto del cambio de hemisferio de la galaxia. Si dibujan una línea desde el centro hacia los bordes de la galaxia, verán que tiene un límite superior y otro inferior, al igual que los hemisferios de la Tierra. Cuando estás en el hemisferio norte y drenas el agua, verás que los remolinos giran en dirección hacia la izquierda, y en el hemisferio sur, el remolino se invierte. Es el mismo principio. Cuando la Tierra cruce la línea del hemisferio de la galaxia, los campos magnéticos de los polos revierten su curso. La alineación se llevará a cabo a finales de 2012 y después de eso, el campo magnético comenzará a cambiar. Cuando los campos alternan en cualquier momento dado, están cerca de cero. Este proceso disminuye en gran medida la protección de la Tierra contra las partículas emitidas por el Sol, que tendrá gran actividad en el año 2012, y esto va a causar grandes cambios en las corrientes oceánicas y en el clima. Las grandes inestabilidades como huracanes y tornados se extenderán a través de la atmósfera terrestre. Lo más cercano que el planeta va a llegar a la Tierra es uno, cinco veces la distancia entre la Tierra y el Sol es casi tres veces más grande que la Tierra. Su proximidad provocará inestabilidades en la superficie del Sol con un aumento de las erupciones solares. Este planeta, que se llama Nibiru, Marduk, Herculubus o Eris, no será el villano de la historia, solamente un cómplice. ¿Conoce una raza de alienígenas llamados Zetas, que está en contacto con los seres humanos y pueden atravesar paredes transmutando su dimensión física? No, no con ese nombre y no con esas características. No alternamos dimensiones. Vivimos en la misma dimensión que ustedes humanoides en la Tierra. Los únicos seres que saben cómo vivir en otra dimensión son los seres azules. Ellos trascienden nuestra realidad. Son una raza más evolucionada. Debe haber muchas razas como la de ellos en el universo, pero por la forma en que interactúan con nuestra dimensión, realmente sólo se sabe que existen. En la comunidad galáctica no hay una raza que pueda simplemente atravesar las paredes. Q, Meaty, un amigo te pregunta, ¿qué se puede decir acerca de los fantasmas? ¿Espíritus que se comunican con los vivos? Bueno, espíritus son ustedes. Cuando van al aura de la comunidad terrenal de los seres azules de la comunidad de la Tierra, es decir, los que están en espera de traslado de regreso a esta dimensión de nuevo. La capacidad humana de comunicarse con los espíritus de su propia raza es a través de lo que ustedes llaman mediums, ¿verdad? Hay dos extremos. En el primer caso, estos espíritus humanos están en el aura del planeta, pero todavía están muy apegados a la encarnación recientemente concluida. Su frecuencia. Está. Todavía en desorden y se cuelgan en la zona inferior del aura hasta ser rescatados por los seres azules, o en el segundo caso, ya están allí en la comunidad y son capaces de transmitir pensamientos a alguien con la misma frecuencia de sintonización aquí en la Tierra. Esto es realmente muy raro. Hay más posibilidades de un control mecánico de la mente correspondiente del medium en la Tierra, que podría, posiblemente, escribir textos y mensajes dictados. Hablar y el uso del lenguaje corporal es casi imposible. Los objetos en movimiento entre dimensiones son algo totalmente imposible. Cuando regresas de la dimensión del aura, te olvidas de todo lo que pasó allí y también lo que sucedió antes de mudarte allí, porque estos recuerdos están en otra dimensión. Solo traen de vuelta con ustedes las características de lo que se había logrado en el desarrollo de su encarnación anterior. Esto está impreso en sus genes. Y sus descendientes heredarán su progreso, y serán una generación más avanzada. Cuando mueres y regresas a la dimensión del aura del planeta, recordarás todo de nuevo porque vas a regresar a la dimensión específica, donde se encuentran todos tus recuerdos. Cambiando de tema, hay muchos avistamientos de naves alrededor de aeropuertos y ciudades en general, donde se encuentran todas estas naves, además de la suya, por supuesto. Mira, hay muchas naves, que pasan por aquí, como turistas o para recoger el agua, los minerales, las plantas y los animales. No tenemos ningún control sobre este movimiento. Ninguna raza requiere autorización para circular en una región que no está regulada por la comunidad galáctica. Como mencioné antes, hay más de 50 razas que circulan por aquí. La raza más preocupante de estos es la de los reptilianos, los cuales están en contacto directo con sus líderes más importantes. Los otros no entran en contacto directo, solo por accidente o por error a veces. Pregunta, si los reptilianos están trabajando con los gobiernos de la Tierra ¿significa esto que algunas de estas naves espaciales se pueden construir aquí con tecnología transferida por ellos? No, ellos no pueden pasar estas tecnologías, ya que no les pertenecen. Tecnologías son proporcionadas por la comunidad galáctica, y si lo hacen, serán penalizados. La comunidad es el único gestor de origen y productor de unidades anticarbono, el combustible utilizado por esta tecnología. Los reptilianos no producen casi nada. Todo se negocia a cambio de materias primas. Es imposible producir estas naves aquí en la Tierra, y la única forma sería ceder sus propias naves de la flota para ser utilizados por gobiernos terrestres asociados con ellos. Desde luego, que no se arriesgarían a eso por los terrícolas. Pero eso no les impide la transferencia de tecnologías más antiguas, que todavía están muy por delante de lo que tienen ahora. Estas viejas tecnologías no usan el combustible actual, por lo que es posible usarlas para la construcción de naves espaciales menos avanzadas, pero que pueden ser utilizadas para viajar dentro de su sistema solar con facilidad. Los reptilianos han desechado muchas naves espaciales de edad en sus planetas de origen. Ha habido mucho movimiento en la base lunar de reptilianos este último año. Este es un tema que voy a comentar con mi equipo. Como ingeniero aquí en la Tierra, tengo que hacer esta Q, ¿Cómo funciona? Barra trabaja esta vieja tecnología. ¿En qué se basa? Las viejas tecnologías de propulsión también utilizan el magnetismo para la navegación. La diferencia radica en la habilidad, capacidad y maniobrabilidad. Utilizaron la diferencia de potencial en el fuselaje, superior e inferior, de los campos magnéticos de navegar. Tuvieron cuatro bobinas de campo en los cuadrantes superiores, y cuatro en los cuadrantes inferiores. Estas bobinas de alto flujo fueron energetizadas por un tipo de sistema de generación de movimiento perpetuo que fue alimentado todo el tiempo, como un giroscopio, a través de la rotación constante. Este a su vez se alimenta de una batería química de alta capacidad que dura hasta 10 años de uso en términos de tiempo de la Tierra. Tenían diferentes tamaños dependiendo del tamaño y del peso de la nave espacial. Las naves espaciales utilizan ahora un sistema de haces magnéticas dirigidas, ya no necesitan un campo magnético, así hay menos problemas de aterrizaje y despegue, y las unidades anticarbono duran tanto como la nave dure. Unidades anticarbono son extremadamente poderosas. Por la forma en que se producen solo, se pueden utilizar como unidades de propulsión. Su encapsulación y el aislamiento son invulnerables y es un conocimiento retenido únicamente por la comunidad galáctica. Si se podría abrir una de ellas, podría destruir un planeta entero en cuestión de minutos como un agujero negro. El poder que puede generar es casi ilimitado, para abastecer a una nave espacial pequeña o una enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!